¡Señor! 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 de decirle lo que yo pienso de usted que me gusta que deje usted que me permite mis brazos que el día de hoy no se escuche bien no se equivoca, no se yo no se equivoca, no lo estoy queriendo tampoco como yo de usted discúlpeme señora ha llegado la hora ha llegado la hora que si un tono no va a poner el pecho de señora ha llegado la hora desde el propio que me contiene la quiero que se haga la hora uy, que señora ha llegado la hora que si un tono no va a poner ha llegado la hora uy, que señora ha llegado la hora como que le quiera con la como como que la que el tono uy, que señora ha llegado la hora y que para el carregón que no te quieras estar con usted mi señora ¡Ven señora! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Ahora! ¡Ha llegado la hora! 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 Como quiera que la ponga En esos años Hoy en San Isoza Aunque quiera que la ponga Saco la pelota Llegado la hora No se coma bola Llegado la hora Llegado la hora Llegado la hora Mira que linda se vea Llegado la hora Mami me importa que la ponga Llegado la hora ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!